Después de todo lo que ha pasado estos días, hacer una reivindicación de la política. Haber permitido, haber consentido que por primera vez en la historia Vox, la extrema derecha, entrara a formar parte de un gobierno iba a tener consecuencias terribles, sobre todo para el deterioro institucional que estamos viendo. Con los insultos, con las descalificaciones, con los espectáculos lamentables en las cortes de Castilla y León. La primera decisión que tomó el señor Fijo fue autorizar, fue avalar el gobierno del Partido Popular del señor Mañueco con la extrema derecha. Así que el señor Fijo, de moderado, nada. Y el señor Fijo, de insolvente, bastante. La propuesta del Partido Popular es clara. Día tras día y semana tras semana, el Partido Popular ha perdido el término popular y ha cogido fuerza el término privilegiado. Y es que el PP se ha convertido en el partido de los privilegiados. Nosotros vamos a seguir luchando por esta tierra, lo vamos a hacer desde abajo, desde el barro, desde los pequeños municipios, desde el territorio. ¡Gracias! 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 Gracias.